Yo la tengo automática. Creo que a mí no se me corta. Si se me corta decídmelo y me lo pongo manual y lo pongo bajo. ¿De terminar automáticamente? Pues ya está. Automáticamente. ¿Dónde está la software? La Sandra lo puso manual. La Sandra lo puso manual y se lo puso más baja la sensibilidad. Y desde entonces no se le corta. Voz y vídeo. ¿Y entonces hay que poner automático o manual? Tu problema no es de eso. Es tu problema de conexión. ¿Pero qué es mejor entonces? ¿Ponérmelo manual o...? Si se te corta es mejor ponértelo en manual. Yo lo tenía en manual. Pues bájalo un poco. O póntelo en automático. A lo mejor a ti no es... Ahora me lo he puesto en automático. ¿Eh? ¿Habéis visto lo que tiene Belkoth? Se van a escuchar los peos que me tire también. La reverberación. Se la apagó. Antes, el año pasado, o sea, la temporada pasada, se hacía la Lux Support con reverberación. Y era... La tuvieron que la enfear. ¿En serio? Cuando pegaba a una Q, claro, este era Super Tank. A ver, Super Tank al principio de la partida aguantaba bastante. Y no paraba de pokear. Pero te stunea... Bueno, te stunea. Te quedas quieto y te inmoviliza. Sí. Claro, cuando te inmoviliza obtiene resistencias. Y se pone un escudo o algo así, ¿no? Y explota. No. No es un escudo. Es de las resistencias y explota eso. ¿Como el de Leona? Sí. Hostia, como la habilidad de Leona. Por cierto, hoy he ganado mi primera partida en el TFT3. Y yo la he visto. Y el ladrillo lo he visto, eh. Tengo un testigo. En vivo y en directo. Es verdad que no era la que... Pero... Ya es la primera. Oh, Dios mío. Pero con un equipo súper asqueroso, eh. Me he tenido que duchar después. Joder, viad. O sea, era Sona, Soraka y después he conseguido a Lulu. Y es que no le he bajado la vida a mi equipo. Es que no le he bajado la vida a mi equipo. ¿Jugamos arriba? Pero qué vergüenza. Es que... ¿Cómo? Qué vergüenza. Que jugamos arriba. A mí no me gusta jugar desde arriba. Bueno, para cuando iba a carrilear. Ahora voy a perder. Ya verás que muero el primero. ¿Por qué no te gusta jugar arriba? Porque me caigo. A mí no me gusta jugar desde arriba. No sé, yo veo menos. No sé por qué, pero veo menos. O sea, en este mapa me da igual, pero en... Otra Killiana. Sí, otra Killiana. Lo he dicho yo antes. Ah, pues no te he ocurrido. Yo tampoco te he oído. Yo hasta que no lo veo, no lo creo. Está muerto de perda. Mi hermano no mentía. Es el primero en morir. Eh, sin gastar plan. Me ha escapado. Yo he estado stuneado 10 horas. De los 50 segundos... Un 20% he stuneado. Un 20%... ¿Saben que tengo lag y me disparan todo el rato, eh? Cabrones. Venía por mí antes, eh. ¿Saben que somos los que tenemos peor conexión, Albert? No, no, no. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No he muerto yo. No, no he muerto yo. Me lleva el cañón, soy el mejor. Y me la robó a mi hermano. Yo le tiro al ralentizar ese y... Pues seguro que por eso me lo ha podido robar mi hermano. Sí, ¿no? Exacto. Vamos, que se muera algún día. O sea, veía el círculo de la Oriana y decía, esto es mi rango. Te imaginas. Estoy casi vivo. Dios, me hacéis poco daño. Por eso se llama pokeo. Uy, madre mía, se va súper gracioso. No sé cómo no me ha dado eso. Eso sí te ha dado. Sí. Por hablar me ha caído un meteorito de repente. Voy a coger la cura. Espera, 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 mi hermano. Estoy llegando. Que no va a ser más malo eso. No le hago la vez. Tiene lágrima. ¿De quién es esa risa de Lucian? Yo no me estoy viendo. A lo mejor lo tiraste solo. No lo sé. Ahora no me gusta. Tiene ulti. No sé cómo ha sido tan rápido. Porque ha matado a la Leada súper rápido. No les pillo. ¿Has visto? Si hubiera jugado desde arriba los mato. Digo desde abajo. No les veo. Yo creo que es por el hub este. Me oculta visión el hub, como se le llame. Sí, sí, sí. Yo creo que es eso. Que claro, desde arriba pues tienes más... Tienes que jugar diferente. Aunque no jodís caminar sobre el des trying, pero... Tienes estar entre ya. ¿Puedes dividirla con ti? Aquí solo en el sector de Clever es muy raro. Siempre han roto a laentially de suestab聊. Y aquí ya hay atrás. Joder. Cogea, porque se hace inmisible, ¿eh? Cogemos la vida Cógela, cógela Yo la cojo Cuidado, Christian, el tío de Creal No me ha dado No, no, pero te digo que iba, como te desees Ya, 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 te digo Por más de que no me hagan Ah, vale, vale No he podido usar la ulti, ya estaba haciendo Nada, de toda la vida me ha quitado toda Contra esto, Jorge, que es mejor, ¿el rostro espiritual o el otro que es el y el más adoptable? Eh... El adaptable, porque pegan un montón O sea, tienen poco cd Van a estar spameando El resto va a ser poco oscuro He matado a uno Ahora Ahora Madre mía, lo que corre la Kiyana Y encima salta todo el gato, tío Y está en el feado eso Y está en el feado eso Si El que hace el campano Tuvo el animal cross uno un día antes Está ulti, o sea caso Ha intentado ponerse el escudo No lo creo, tío No lo creo, tío Está maja todo el día saltando Que tiene dos saltos Tiene el salto del coge de elemento y el salto de... de la E Que eso es de picada Que eso es de picada La mierda No se muere ¡Gallee! No se muere Todos a un toque No se muere 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 Adri un tío de real No, ya la ha tirado Hace mucha gracia como anda el muñeco este ¿Azaltitos? Sí Es un muñeco de Kiyana O sea... Está inspirado en Kiyana Se llama Kiyi además Que no sabía ni que lo tenía Lo que vi ayer A ver, el booking para traer la casa, tío No se muere O sea, todos pockean un huevo, si no era escaso Pobre Me iba a poner el escudo como Morgana, soy imbécil Madre mía, los daños de la mierda de la Kiyana No se me revienta ella, es una hostia No se me revienta 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 Joder, casi me mata Esos que nos hacen dedos Esos que nos hacen dedos No se me revienta Exacto Vamos a volver Calentízalo Dile quieto No le dejes pasear No le dejes pasear Pero me ha venido la otra y me ha reventado Eso es que la guardia civil Esa es que la guardia civil Esa es la guardia civil Esa es la guardia civil O la hostia Madre mía Venga ya Carajo Acabo de llegar y he muerto Que tío como puedo... La otra, la camaleón Que distancia tiene también Coño La E se alarga Aquí pega a alguien Osea la E es lo que te pica en el juego Tío Y la Q no tiene mucho arma Tío es real, Cristian Gracias Bueno, la gafo Pero me he cargado aquí, ya no Soy más asesino que ella Pero me he cargado aquí, ya no Le he pegado a un crítico y no lo he matado Mira la vida que tiene Ah, se ha muerto Coño Adri La ulti es real Sii Me han olvidado Me estaba mirando la tienda Boom Está super sustito Dios, lo que me ha quitado Corre Lo que me ha metido con el ulti, chaval Lo que me ha metido con el ulti, chaval Me ha vencorre Está ahí eco Le he visto Si, 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 a ti A mi me ha dado con la Q Ulti Me ha dado un golpe He dejado un golpe y así me voy a comprar Esa hay una de rinoceronte, eh? Que su cuerno es una fresa, tío Está en mi isla No, pero que hay una Una rinoceronte Que su cuerno es una freca Y parece que tiene cara En la cara Se me ve, ¿no? Ahora con la bola No, en teoría no No, 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 eso te veo La que ya no le ha dado rabia que le matara antes Ulti Te ha avisado tú, meu Sí, me la ha comido, ¿eh? Sí Has tenido una centésima de segundo Para esquivártela, para tirar flash No, 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 no No, no, no No, no, no Buenísimo Lo último Me ha estuneado Me ha estuneado Pier 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 Dios, lo que me ha quitao. Que han matado un AKU. Habrá tirado recto, no, no ha tirado recto, ha tirado torcidísimo. Sí, sí, ha tirado torcidísimo. El Velcro, tío, que asco. Si lo matas, no te quita vida. Eso es verdad, eh. O si te esquivas las exiles también. No tiene ultiador. Esa mala. Madre mía, que me los cargo a todos. Vamos, vamos, vamos. Madre mía, roba la penta. Sí. Yo no he sido, pero yo no he matado a nadie ahí. No, creo que solo he matado a dos. No, no he matado. No, no he matado. Hasta luego. Ahí lo que ha sido, pita. A por Velcro. Soy muerto. A por mi papá. Es manito. ¡Me la he cargado! ¡Oh! Echo y del cópido. Bueno, y a Real. El Perreal ha revivido ya. Sale el ladrín, el ladrín ahora se los carga. Yo confío en el ladrín porque tiene ulti. Tengo ulti en 17. El tiempo que yo resuelvo. Lo malo es que ellos también tienen ulti. Sí. Espérame, ladrín. Cuatro segundos salgo. Como que aún no he salido. Como que estoy muerto aún, ¿vale? Salgo yo. Joder, madre mía. Joder, madre mía. Madre, corre mucho. Cuidado. Sí, he corrido demasiado. Albert, cárgatelo. Cuidado. A mí aquí ya no me revienta. Cuidado, Echo Flay. Ya está. Echo. ¡Oh! Tema, uno mata todo. Qué bueno. Bueno, tenéis 18 segundos. Para pushear todo lo que queráis. Soy libre. Dios que aún no me los cargo de un toque. ¿De un toque? Tienes que comprarte la Death Note. Nada. Ah, vale. Han resucitado uno ya. Madre mía. Madre mía. Parece que fuimos ranked en Aram. Vuestra cara, piches. Tantas medallitas que sacaba el Echo. Chau. Bien entendu. Bien entendu. Chau. Le be 240V. Lewis. Le be 23. Gracias.